De vuelta con ustedes, vamos inmediatamente a lo que fue esta gran presentación aquí en el Hotel Embajador, donde Telefuturo, Canal 23, dio la buena noticia de su transmisión en HD. Acompáñenme. Estos son parte de los nuevos equipos de Telefuturo, Canal 23, que a partir de ahora nos permitirán transmitir en alta definición. Esta es la nueva moderna línea gráfica de Telefuturo, Canal 23. Estos son parte de los talentos que llevarán a los televidentes la más diversa programación. Y todo eso fue parte de lo que se mostró en el relanzamiento de Telefuturo y que provocó tantas reacciones favorables. Bueno, mi opinión impresionante, la tecnología con la modernidad que exhibe Telefuturo. ¡Wow! Esto ya no lo ha dado y nosotros que formamos parte de la cadena de una emisión por casi ya 10 años. La verdad que este canal está acorde con los tiempos y qué más, felicitarlo, porque de verdad que viene a ser vaguandista y viene a formar parte importante de lo que es la estructura de la televisión de este tiempo. Felicidades en este gran lanzamiento de Telefuturo. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Bien! Bueno, desearle los mejores éxitos a este proyecto que se relanza desde Telefuturo Canal 23. Creo que la unificación de talentos, los recursos técnicos y todo un gran soporte estructural empresarial pues garantiza el éxito de este proyecto. Los máximos jefes militares y policiales estuvieron presentes en el relanzamiento de Telefuturo y su impresión no puede ser más importante. Que la telecomunicación, en este caso el Canal 23, pueda relanzarse de esa manera, de una forma digital así como también con una estructura de promoción, si se quiere, de todo un programa que va, yo entiendo que va a calar bien profundo en la sociedad dominicana. Este canal, Telefuturo, va a venir a hacer una competencia y una competencia de alto nivel en lo que es la comunicación social en la República Dominicana. Sobre todo la parte noticiosa, excelente, programa de paneles, creo que tiene muy buena proyección y va a tener muy buena acogida. Y es que el común denominador de las opiniones de los candidatos al relanzamiento de Telefuturo es que la moderna estación llegó para competir. Vamos a recordar que Mañana en Casa TV está en las redes sociales. Recuerden, en un solo clic, en Facebook, Mañana en Casa TV, en YouTube, Mañana en Casa TV y actualmente en más de 35 portales internacionales. Mañana en Casa TV, en las redes sociales. ¡Suscríbete a kita a people sitting once� al del siglo XI! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.